El sector avícola de Tarija continúa en estado de emergencia por falta de insumos y descenso en la producción. Exigen al gobierno nacional liberar la importación del grano de maíz a fin de abastecerse. Obviamente que hay una incertidumbre total. Si bien, precisamente ayer escuchaba en Panamericana el informe del gerente de Mapa, la verdad que parecería que vivimos en un granero del mundo. Estaba hablando de que tiene abastecimiento del trigo para dos años. En el tema de soja, más de un año. Y en el tema del maíz, escuchar que el país va a sembrar 100.000 hectáreas, pero 100.000 hectáreas las van a sembrar de aquí en adelante. Eso significa 120 días. El gobierno que apertura de una sola vez el ingreso del grano de maíz de la Argentina. No existe otra alternativa para poder producirlo. Y de lo contrario, el alza en el precio del pollo sería una realidad en los próximos meses, donde la población será la más afectada. Seguramente el pollo de aquí en adelante va a costar 15, 16.000. Y si hay, y si hubiera. Entonces, no sé qué estamos haciendo con el tema productivo. Es gravísimo el tema de la producción porcina, el tema de la leche, y peor todavía ha sido el pollo y el huevo. Por lo menos deberían generar una forma jurídica de que el productor, de alguna manera, pueda liberar en el tema de controles, en ASAC, aduana. Esto es una emergencia. Esto es una emergencia. ¡Gracias!